Hola a todos, mi nombre es María, como ya recordáis hemos estado haciendo hace poquito talleres con la Universidad Popular en tu barrio pintando sombreros y hoy como el cielo está así tan gris y está lloviendo pues hemos pensado que vamos a pintar unos abanicos con los colores del arco iris vamos a poner un poquito de color y a pasar un rato un saludo a todos y desde casa pintando abanicos para los materiales necesitaremos pintura acrílica con los colores del arco iris un vaso de agua para cambiar el color, los pinceles, el trapo un cartón que previamente hemos cortado con la medida del abanico para ir sujetando con las pinzas de la ropa mismamente y bien abierto para que facilite el poder pintarlo un folio o un cartoncito fino para dibujar nuestras plantillas con un lápiz el abanico por supuesto y luego pues el permanente para repasar los filos bueno pues lo primero que vamos a hacer es dibujar esta formita más o menos como si fuera una gota de agua o un pollito de 10 centímetros aproximadamente de ancho para que nos dé para ir colocando nuestras siete piezas de colores del arco iris en el abanico entonces yo ya las he dibujado y las he recortado si tenéis un cartón así finito y si no pues un folio entonces una vez que ya lo tenemos todas las plantillas recortadas, las siete pues pasamos a colocar nuestro abanico lo abrimos, las varillas son para atrás y vamos colocando, vamos a ir dejando este espacio libre que es donde queremos dibujar entonces vamos a colocar la pinza aquí y de aquí vamos estirando vamos a colocar otra aquí vamos estirando hasta llegar aquí aquí, muy bien y ahora vamos a colocar las siete piezas juntitas, a mí me gusta que queden ahí y así ya más o menos podemos controlar que nos caben las siete enteras si os quedara alguna media no pasa nada se quedaría, si se quedan así pues tampoco pasa nada vamos a ir poniendo hacia acá, un poquito más abajo y las vamos dibujando y aquí queda más espacio y ya pues las dibujaríamos en nuestro abanico vamos dibujando esta un poquito aquí bueno, pues ya tendríamos así nuestros siete dibujos para ir dándole ya el color bueno, pues ya tendríamos aquí echados nuestros siete colores del arco iris con pintura acrílica y vamos a empezar por la gotita que está en la parte de abajo porque así vamos colocando las demás encima la que está en la parte de abajo sería la última del color del arco iris si empezáramos por el lila pues vamos a terminar por el rojo entonces vamos a hacer el arco iris que como veis pues lo tenemos aquí hecho muy chulo también vamos a empezar por el último que sería la gotita la última si os dais cuenta tenemos dibujado así pues le vamos metiendo podemos ir dándole las oscuridades por ejemplo con un pelín de negro aquí debajo justo donde está debajo la otra gotita y ya vamos difuminando con el rojo vamos a colocar aquí mientras no llegamos a una pinza la vamos y el siguiente color pues sería el naranja si no tenemos naranja pues vamos haciendo una mezcla de amarillo y rojo vamos extendiendo todos los pelotones vamos peinando bien y así vamos siguiendo ahora el amarillo y así pues ya todo el abanico si se os transparenta un poquito el amarillo pues un poquito de blanco ya sabéis que tenéis que tener en cuenta siempre el que cae encima por eso así vamos empezando por el que está debajo y vamos dejando encima los siguientes vamos a ir moviendo esto la pinza que nos sujete bien destiradito el abanico y seguimos seguimos con el verde aquí le metemos el verde oscuro para ir resaltando que está detrás y luego ya vamos difuminando así con el verde clarito si no tenéis verde clarito pues vamos mezclando el verde oscuro con el blanco seguimos con el azul clarito ¿vale? azul clarito, azul oscuro y ya lila entonces el azul clarito pues como tampoco tenemos pues le vamos metiendo el azul oscuro y el blanco tener muy en cuenta siempre el que va encima porque es muy fácil equivocarse y luego los filos ya sabéis que tampoco luego ya van perfilados con permanente y entonces tampoco hay que esmerarse mucho así difuminando pues vamos haciendo un azul más clarito vamos a meterle la oscuridad aquí y vamos difuminando ¿vale? ahora seguimos con el azul oscuro yo voy girándolo para ir pintando más cómodo todos los filitos sin salirme ¿veis? también podéis borrar para no equivocaros lo que no vayáis a pintar el que esté debajo ¿vale? lo podemos ir borrando con la goma y así también no nos equivocamos y ya nos faltaría el lila quitamos las pinzas que nos molesten a mí me gusta un poquito más claro entonces pues ya sabéis que le podemos añadir el blanco se lo vamos mezclando aquí es mucho más fácil y se queda con más luces y más sombras que si hacemos la mezcla aquí en el cacharro bueno pues se queda bastante chulo así podéis tenemos la opción de dejarlo así y repasarlo con los filos con un permanente pero a mí me gusta más meterle las oscuridades aquí en estas zonas porque siempre lo va a resaltar mucho más el dibujo vamos a probar y ya lo veis con negro le vamos metiendo todas estas zonas de aquí todo esto le vamos metiendo al negro bien pues esto ya se nos quedaría así entonces vamos a repasar los filitos con un permanente vamos a probar aquí Muy bien, pues ya tendríamos acabado nuestro abanico con el arco iris. Bien, pues ahora vamos a hacerle el mismo dibujito a la funda, cogemos nuestras plantillas, previamente le metemos un cartón para que no nos traspase y le dibujamos los mismos dibujos y le damos el color que queramos, por ejemplo, el verde y el amarillo que quedan ahí en el centro. Bien, como hemos dicho antes, le podemos ir borrando para no confundirnos o no dibujárselo. Pues ya lo tendríamos. Ahora lo único que habría que esperar para que se secara un poquito para pasarle el rotulador permanente. Bueno, así veis como se nos ha quedado nuestro modelo del arco iris con las góticas del agua. Y bueno, le hemos hecho la funda juego que se nos ha quedado de verdad súper original. Aquí hemos hecho el mismo dibujo, pero le hemos cambiado el color porque nos apetecía otro color, el magenta, el violeta. También se nos queda súper bien. Le hemos hecho su funda a juego. También tenéis estos tres modelos que hemos hecho con los colores del arco iris, donde hemos ido haciendo rayitas de un centímetro y medio para el que está recto. Y luego los demás pues hemos ido haciendo líneas, siete líneas, por eso la última ha salido un poquito más ancha, de centímetro y medio. Y se nos han quedado así de alegres y así de divertidos con nuestros colores, por supuesto, del arco iris. Bueno, nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado y os voy a dejar unas fotos de los talleres que hemos estado haciendo con la Universidad Popular en tu barrio para que veáis los trabajos, lo genial que se os han quedado. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.